Hola, bienvenidos, es un gusto para mi el día de hoy poderles compartir esta receta que en lo personal me gusta mucho, pollo a la coca para empezar vamos a preparar el adobo, vamos a necesitar un chile ancho y 15 chiles chipotles sin semilla, ya aquí previamente los tengo limpios igual es al gusto, si lo quieren menos picante pues le pueden agregar menos chile o de lo contrario si no consiguen chile de este así seco pueden agregarle chipotle adobado de lata 2 jitomates o 3 chicos aproximadamente, 1 cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo lo primero que vamos a hacer va a ser preparar el adobo para ello vamos a agregar un poquito de aceite de oliva y voy a sofreír los ajos con la cebolla espero un momento que se acitrona la cebolla y el ajo bueno, el ajo y la cebolla ya están previamente acitronados voy a retirarlos para sofreír un poquito el chile voy a observar el pollo ya está previamente sofreído por unos 3 minutos aproximadamente y le voy a agregar el ajo picado la cebolla en rebanadas igual si no prefieren agregarle cebolla no hay ningún problema, eso es al gusto a mí me gusta agregarle la cebolla y pasitas unas 2 cucharadas de pasitas sofreímos por otros 2 minutitos y lo que vamos a continuar haciendo es el adobo como les comentaba, el chile se cocinó con el jitomate y esto lo vamos a licuar con la coca, la cebolla y el ajo y unas pimientas si tienen pimienta gorda le pueden agregar o pimienta normal como pueden observar de aquí en la licuadora agregué todos los ingredientes el chile, el jitomate, la cebolla, el ajo y el refresco de cola vamos a licuar muy bien como pueden observar el pollo ya está bien sofrito se sofrió muy bien con la cebollita y las pasitas y el ajo esto huele increíble aquí en este punto vamos a agregar lo que ya licuamos bueno aquí tenemos el resultado final como les comenté le agregué más refresco de coca cola para que no quedara muy seco y se alcanzara a cocinar perfectamente el pollo esto está delicioso ya nada más rectifique el sazón de sal y aquí tengo un arroz blanco para acompañar el pollo y que mejor que unas tortillas recién hechas ¿qué les pareció? el platillo final quedó extraordinariamente delicioso espero se animen a prepararlo y acompañado con unas tortillitas recién hechas o como ustedes gusten es muy importante tapar el pollo para que se cocine a fuego bajo y muy bien tapado para que no se vaya a secar espero les haya gustado si les gustó manita arriba y compartan con sus amigos y familiares ¡Gracias! ¡Gracias!